Alquimia es transformación. Los aceites esenciales son el alma más pura de las plantas. Mediante la aromaterapia podemos generar esta transformación en ti. Los aceites esenciales de alquimia son 100% puros y naturales. Tenemos un equipo de maestros perfumistas que buscan los mejores aceites esenciales de todo el mundo. Nuestros productos trabajan no solo a nivel cosmético, sino también a nivel emocional. Y ese es nuestro secreto. Perfume es la alma de una flor. ¡Gracias!